Desde anoche, donde su imagen se multiplicó a través de las redes sociales y a través de todos los medios de comunicación, es que hubo una rápida identificación de la nena. Sí, sí, claramente, una rápida identificación de la nena, por eso esta persona que la ve cerca de la Facultad de Derecho, la identifica y la lleva a su casa. Hay detalles igualmente que hay que buscar esclarecer, porque la versión de la amiguita de Maylen, de Reina, que primero dice, se la lleva en una camioneta, después dice, íbamos a pasar la noche en una estación de subte, después dice, queríamos ir al obelisco, la nena aparece en la Facultad de Derecho y termina en Montserrat. Nada que ver, insisto con esto, se está investigando el teléfono celular de ella, los últimos contactos, y también los dos perfiles, nos informan que tenía dos perfiles en la red social Facebook. En principio no se encontró nada raro, pero uno puede borrar sus actividades en Facebook tranquilamente, hay que seguir indagando, ¿por qué? Porque incluso participó de la búsqueda durante toda la madrugada de Maylen, gente que está especializada en el tema de grooming. ¿Qué es grooming? Ciberengaño, cuando un mayor se contacta por redes sociales con un menor, lo cita y demás. Hay que ver dónde pasó la noche Maylen. Lo más importante igual es que ella está bien, ya está corroborado 100% que es ella y que está bien. Hay que reconstruir ahora lo que transcurrió, lo que sucedió en estas horas que pasaron, como vos decís, iban a un lugar, aparecen otro, ¿con quién, dónde estuvo, cómo estuvo, en qué condiciones? Una nena de 12 años que no conocía la capital, que no podía moverse por sus propios medios, lo dicen los papás. Todo es potencial, hasta el momento todo es potencial. Lo concreto es que primero se había desactivado este supuesto relato que hablaba de una camioneta blanca, que la habría secuestrado. Eso se desactiva, es lo primero que se desactiva. Pero cuando uno dibuja el mapa de dónde apareció, de dónde se trasladó, de dónde la encuentran ahora, hay cosas que evidentemente no cierran. Claramente. Claramente.